Estas tierras han sido netamente mapuches, o sea, siempre fue habitada por mapuches. Estos terrenos aquí se perdió cuando el Estado chileno invadió la Araucanía y por ende trajo a colonos a insertarse en territorio mapuche. Nuestra gente fue despojada de estos territorios por la fuerza militarmente y claramente lo confinó a vivir en comunidad. Acá nosotros tenemos un paligüe, donde nosotros hacemos nuestras ceremonias y ese es nuestro propósito, de volver a nuestra cultura, a seguir luchando por lo que siempre ha sido nuestro y que por 100 años los particulares sobreexplotaron esta tierra. Bueno, la comunidad autónoma de Mubicuy, como ha sido una comunidad que ha venido largos años trabajando fuertemente por la recuperación del territorio ancestral, nosotros en este momento nos encontramos en un predio que actualmente se encuentra en manos de particular. Antiguamente eran ocupados este predio por la comunidad de nosotros, por nuestro abuelo y hoy día nosotros estamos en este predio cultivando, haciendo una recuperación productiva y para poder lograr encontrar también sustento para los grupos familiares que componen la comunidad. Nosotros, esta comunidad viene de muchos años tratando de recuperar su territorio, que está lleno de forestal. En este caso estamos sembrando, estamos trabajando las tierras que han sido usurpadas, pero también de volverlas a recuperar estas tierras que queremos que vuelvan a estar aquí los árboles nativos, queremos que nuevamente acá nazca, haygan remedio para las machis. Ese es nuestro propósito, no sobreexplotar esta tierra, sino que cuidarla, protegerla, y para que esta tierra al final de todo tenga una producción, digamos, en el sentido de nuestra identidad, de nuestra cultura. Claramente aquí nosotros estamos demostrando que no estamos en un proceso de violencia, al contrario, estamos trabajando, estamos haciendo algo para la continuidad de nuestra gente, para la sobrevivencia de nuestra gente, eso es lo que estamos demostrando aquí, y en un predio que está en un proceso de recuperación y que claramente ha estado en manos por años de particulares. El uso de la tierra para nosotros y para nuestra gente es, digamos, para subsistir el día a día, para poder salir adelante como mapuche, porque el gobierno hasta esta altura nos tiene empobrecidos, nos tiene rodeados de forestales, nos tiene rodeados de particulares. Nosotros estamos dando aquí un paso que se enmarca dentro del proceso de reivindicación territorial, que está llevando nuestra comunidad por hace mucho tiempo, la comunidad autónoma de Mucuicuy. Nosotros hemos tomado posesión de estas tierras y hemos tomado el control de este territorio, por lo mismo que estamos realizando actividades productivas dentro de este predio. Aquí queremos dejar de manifiesto que desde ahora ya pasa a ser territorio mapuche. Es un logro importante, es un momento histórico para nosotros que estas tierras vuelvan a estar en manos de mapuche, porque aquí nacerán nuevos árboles nativos, las hierbas medicinales, y eso va a contribuir a nuestra forma de vida ancestral. Hacer posesión, controlar esta tierra para la comunidad es muy importante, porque es un avance dentro de este proceso. Y nosotros estamos en un momento histórico, en este momento, porque estamos después de 100 años ocupando este predio, haciéndolo productivo para el sustento de nuestra gente, para el bienestar de nuestra gente. Lo estamos ocupando, lo queremos, hemos ingresado y respetando la tierra, trabajando de manera respetuosa, acercándolo a nuestra cultura, para que esto definitivamente en algún momento sea de nosotros. Bueno, creo que nosotros aquí con todo esto no le estamos haciendo daño a nadie, solo es una manera de nosotros poder surgir como mapuche. Vamos, de alguna manera, a hacer algo para nosotros poder subsistir, para poder nosotros ayudarnos como comunidad, porque ya estamos viviendo casi la extrema pobreza, y de alguna u otra manera tenemos que salir adelante. Este predio está demandado por la comunidad, pero no se ha tomado en consideración, ni siquiera con nadie, o el gobierno ha tomado en consideración, y no se ha priorizado en compra de tierra para la comunidad. Por eso entonces nosotros el único recurso que nos queda es ocupar el predio y trabajar productivamente este predio. Esperamos que aquí el gobierno se compre esta tierra y por ende se lo traspasa a la comunidad. Hemos poco a poco, paulatinamente, ido recuperando estos terrenos que siempre fueron mapuches, pertenecen a mapuches, tienen nombre mapuches, y que claramente deben ser traspasados nuevamente a nuestra gente. Sabemos que la tierra es nuestra madre, y sabemos que esa forma de vida es cuidarla, protegerla. Quizás podemos trabajar en ella, podemos cultivar en ella, pero no sobreexplotarla, que no es el sentido donde nosotros, nosotros convivimos con la tierra, no explotamos la tierra, sino que somos como iguales, o parte de la tierra. Bueno, ese es el sentido, nosotros vamos a continuar acá, ya empezó este proceso, y bueno, esperamos que se tome en consideración la demanda que estamos llevando como comunidad. Nosotros aquí, mientras no nos den una solución, nosotros de aquí, o sea, de aquí ya nosotros no los vamos a mover de este territorio, porque esto es de nosotros, y quieran ellos o no, nosotros vamos a quedarnos acá. El gobierno tiene que entender que la comunidad ha vendido reivindicando, y es necesario para el sustento y la vida de nuestra comunidad, que esto sea devuelto. Esa es la razón por la cual hoy estamos en este lugar. La comunidad tomó la decisión de ingresar, hacer una ocupación productiva de estos terrenos, y para lograr definitivamente que sean devueltas. Quiere decir que la lucha es por la recuperación de tierra y por tener nuestra propia identidad como mapuche. Hago un llamado a los mapuches, que aquí deben movilizarse por recuperación, por restitución territorial de sus espacios territoriales, ceremoniales, culturales, que están en manos de la trifundista y de la empresa forestal. Es el llamado y nosotros continuaremos aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!